Música 29 cofradías de San Juan Bautista se dieron cita este martes en los alrededores de la plaza Sucre para agradecer al santo que todo lo tiene y todo lo da Al ritmo de los tambores los devotos de esta manifestación cultural elevaron sus peticiones a San Juan Bautista, hacedor de milagros Hoy como todos los años le estamos dando este regalo al municipio donde nos reunimos todos y la mayoría de los sanjuaneros en un encuentro Posteriormente pues cada uno va a nuestros sectores Este año damos gracias al gobierno regional y al gobierno municipal por su participación en los aportes Para las distintas y cada una de las cofradías En Cagua, en Aragua, en Venezuela y en el mundo Esto es mundial, esta celebración es mundial Hoy es el día más largo del año Exactamente 6 meses para que cumpla el primo hermano de Juan Bautista, Jesús Los colectivos que en su mayoría provienen de la cofradía principal de Juan Hilario Díaz, nacida en el pasaje 11 del sector Los Meregotos, esperan que el ejecutivo local los apoye en la creación de una asociación que vele por la protección y promoción de esta expresión cultural que se celebra en el municipio desde hace 28 años El gobierno municipal a través del alcalde Eusebio Agüero otorgó un aporte de más de 105 mil bolívares para fortalecer Es poco, es poco para lo que se merece esta manifestación hermosísima que enaltece el gentilicio de la diversidad cultural de este municipio La alcaldía del municipio Sucre, a través de la Dirección de Cultura, continuará ofreciendo su respaldo a las distintas manifestaciones artísticas que se desarrollan en la localidad con la intención de fortalecer la diversidad cultural tanto en la jurisdicción como en toda la región arecueña ¡Suscríbete al canal!